Número 66, 96 de Samán de la Suerte, para hoy sábado 4 de diciembre, nos acompañan las autoridades que supervisan al empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras y recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, porque nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y tenemos ganador a esta hora, es el número 7, 3, 3, 9, 9, Número ganador, 73, 39, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto.